Nosotros estamos muy contentos de poder hoy anunciar el final del CEPO cambiario en Argentina. Saben que la convocatoria era para exactamente hacer este anuncio. En estos momentos el Banco Central está en una reunión de directorio encarando las medidas que le tocan al Banco Central y nosotros estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer durante la campaña. En primer lugar, normalizar la economía. Ustedes saben que hemos heredado una situación compleja y lo estamos empezando a ordenar. No voy a dar demasiados números hoy, pero cuando uno se refiere al CEPO tiene que entender cuál ha sido la consecuencia del CEPO. El CEPO tiene casi cuatro años y desde que se instauró el CEPO en Argentina hubo una devaluación del 230%, es decir, hoy el peso vale la cuarta parte de lo que valía a fines del 2011. Cayeron a la mitad las reservas del Banco Central, se estancó prácticamente por completo la economía, se estancó el empleo y se ahogaron casi todas las economías regionales del país. Por eso nuestra promesa de campaña era levantar el CEPO lo antes posible. Y quiero subrayar y enfatizar cuál va a ser la metodología de trabajo del gobierno del ingeniero Macri, porque es lo que nos dice a nosotros cada vez que enfrentemos o enfrentamos un problema. Hay un problema, enfrentenlo, resuélvanlo. Y esto es exactamente lo que estamos anunciando hoy. Nos encontramos un problema grande, no miramos al costado, lo enfrentamos y lo estamos resolviendo. ¿De qué manera lo estamos resolviendo? Este es otro valor de la gestión de Cambiemos y del presidente Macri que queremos poner en valor en este anuncio. Lo estamos resolviendo con un trabajo en equipo. Acá me acompaña el ministro de Producción, que fue parte de algunas de las medidas, como por ejemplo la eliminación de las retenciones industriales, que van a aparecer mañana en el boletín oficial. Hubo una intervención muy importante del Ministerio de Agricultura, Ricardo Burgayle, con el anuncio que ustedes ya conocen de eliminación de las retenciones al agro. Una participación importante de la AFIP, después voy a explicar los detalles. Y por supuesto una participación muy importante del Banco Central. Hemos trabajado en armonía, respetando la independencia del Banco Central, y lo vamos a hacer así en adelante, pero de manera muy coordinada, porque la herencia recibida requería que efectivamente enfrentáramos el problema de esta manera. Ustedes han visto una secuencia de medidas a lo largo de los últimos días, y yo quiero detenerlo un poco en la secuencia para que se entienda aquello que dijimos en la campaña y lo dijimos después de la campaña. Y creo que muchos de ustedes lo van a recordar muy bien. Vamos a levantar el cepo lo más rápido que se pueda y cuando estén dadas las condiciones. Hoy están dadas las condiciones y lo hemos hecho lo más rápido que se pudo, como voy a explicar. Teníamos una primera cuestión que se resolvió con el aporte de distintos sectores, con el aporte, por supuesto, del Banco Central y de la Secretaría de Finanzas, sobre todo, de Luis Caputo, que era encarar esa bola de nieve de la administración anterior de 17.000 millones de dólares vendidos en el mercado de futuro, dólares que no existían, y que esta administración va a tener que pagar. Resolvimos eso dentro de la ley, no se violó ningún contrato, como en otras experiencias en el pasado. Lo hicimos en el marco de un diálogo con todos los sectores, lo hicimos incluso desde un punto de vista de justicia distributiva, porque uno de los anuncios que va a hacer la AFIP es que todo aquel que haya tenido una ganancia en este mercado de futuros, se le va a retener en la fuente el 35% el mismo día en que perciba esa ganancia, o sea que esos van a ser ingresos directos a la Tesorería de la Nación. Y lo vamos a hacer a través, aprovecho este momento, para anunciar el nombramiento de las nuevas autoridades en la Comisión Nacional de Valores. A partir del día de mañana va a estar en su lugar el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Marcos Ayerra, y esa nueva autoridad de la CNB va a permitir que lo más rápido que se pueda se abran también los mercados de futuro, que como ustedes saben, por las irregularidades detectadas, están cerrados hace algún tiempo. los mercados de la CNB